Buenas tardes, los saludo con mucho gusto, espero que todos estén muy bien, miren a mí, me ven con suéter, es que aquí hace bien mucho frío, y cada, pues me van a ver con suéter, porque hace mucho frío, miren, hoy les voy a hacer unas gorditas de canasta, muy buenas, aquí tengo frijoles, manteca, sal gruesa, un kilo de carne de puerco, es de costilla, y unos tomatitos, son cuatro, hay tres jitomates, y un chile, bien rojo, bien bonito, acá tengo tres cebollas, cuatro papas, unos chiles guajillos a los anchos, tres de los picositos, más chiquitos, y un ajo, y queso, acá es lo que tengo, ahorita voy a poner las papas a cocer, porque ya tengo el agua caliente, y las papas a cocer, ahora voy a poner, la carne, ya tengo el agua en la cazuela, y el riego, ya está listo, ya voy a poner en la cazuela, y ya al rato le pongo sal, ahorita nomás lo voy a poner a cocer, voy a ponerle la manteca a la cazuela, para que sea los frijoles, le voy a poner frijoles, con esto señorita lo voy a poner, ya están ya rillando los frijoles, le voy a poner estos, otros, que se hace, se siento, me oyen mormada, es por el frío, porque no puedo hablar bien, ahora voy a rebanar estas cebollas, las voy a cortar así, a lo largo, en palitos, voy a poner estos chiles a dorar, y voy a molerlos, para enchilar la masa, y ahorita está, ya están unos lavaditos, ya los voy a empezar a mover, que despedazaditos, unas que están calientes, Y te voy a acabar de moler Están bien bonitos Empiezo a moler Le pongo sal Deja estos chiles que se enfrien Para desperdicarlos aquí Bueno este chile ya está molido Bien molidito Ya nomás voy a revolverlo con la masa Ahí se la voy a poner para revolver Y mientras voy a asar estos jitomates Y tomates Los voy a partir Se hace más rápido Y este chile Lo voy a partir Y le voy a sacar semillas Para sembrar más Para que haya más chiles Porque hacen falta Son muy bonitos Muy buenos También falta el diente de ajo También lo voy a asar Y estos chiles Ya los pongo aquí Y le voy a sacar semillas Aquí en una maceta Ya todo está bien asadito Por eso todo lo voy a sacar Ahora voy a pelar las papas Para machacarlas Con la mano del mocajete Ya acabé de pelar las papas Ahora las voy a moler Con la mano del mocajete Pues ya acabé de moler esta papa Ya está molidita Y le voy a poner el queso Esto me voy a desmoronar Voy a revolverlo A ver como queda La quesera tiene un poquito aceite Y ya está caliente Y voy a frir la papa Las papas ya están Las habitas ya las voy a quitar No les voy a poner sal Porque ya queso tiene Ya están bien Ya está algo suave la carne Le voy a poner la sal No se la pongo por esta mano Para que se sepa sal Lo tapo Lo tapo y voy a seguir moliendo Estos jitomates y tomates El jitomate lo dejé enfriar Para molerlo Y ya está suavecito Ya acabé de moler este chile Ya voy a A sacar la carne Que se enfri A poderla Hacerla a pedacitos Voy a ir sacando la carne Para irla despedazando aquí Con los dos tenedores Porque está caliente No está caliente Pero con los tenedores Sí se puede Voy a hacer que la cola Lo está caliente Lo voy a poner la carne Porque se duele un poquito Yo la voy a estar moviendo Se duele un poquito Yo le voy a poner la salsa Para que se dé silla Muevo a ver como está de huevo Y el paño el bocachete Y el paño el bocachete Y el paño el bocachete Y el pio este chile Y yo pues digo que es chile molido Pero Pero pues también es salsa Y aquí le voy a poner sal Porque Porque le falta una poquita Y lo voy a dejar aquí Que se quise Voy a la quitar La carne ya estuvo Ya está lista Ya voy a adicionar la masa La voy a pasar en el bocachete Ahorita la probo que está buena De salicita Y aquí le voy a empezar a hacerlas Ya queda bien revuelta Ya queda muy bonita la masa Muy bonita de color Ya bien revuelta Y yo voy a empezar a hacerlas Hacerlas redondas Con las gorras Que es lo mismo Vamos a hacerlas Así que estén grandecitas Que sean gordas Ni tan gruesas Ni tan delgaditas Ni yo creo que Así está bien Pero dale vuelta A esta Redondita Voltear esta Otra Ya está Miren Cada vez más encendidas Ya cocidas Bien bonitas Ya están Ya están Las tortillas Las redondas Ya las voy a empezar a abrir A rellenarlas Y la voy a poner Deben Deben hacerse calientitas Para poderlas Abrir bien Las abro Y ya las lleno Hasta las redonditas Se inflan A ver si bonitas Voy a empezar A rellenar A rellenar Las redonditas Unas de picoles Otras de papas Otras de De carne Aquí en esta Aquí en esta que solo tengo Sente y caliente Y ya Ya está calentado Se perdió Ahora el caliente Aquí las voy a ir acomodando Ahora esta de papas Cierro la boca Para que no se le salga El relleno Esta va de carne Este aceite Ya está bien caliente Le voy a poner La cebolla Aquí le voy a poner Los chilitos Ya los están desvenados Y lavados Y el ajo Los chilitos De guajillos De los angostitos De los más picocinos Esos fueron los que Arreglé Para que tenéslos aquí Miren Ya están las nuevinditas Ya tengo ya la cebolla Y ahí tengo la canasta Aquí Tiene Tela Debajo Tela Y luego una bolsa Y luego Esta prenda Envultura Y ahorita voy a poner Ya todo adentro Voy a poner La cebolla Que ya está Bien lista Ya le voy a poner La cebolla Así extendida El asiento Ahora le pongo Otra tendida De redonditas Unas de carne Otras de frijoles Otras de De papa Con queso Muy buenas Ahora le pongo Otra tendida De cebolla Con chilitos Y aceite Y otra tendida De redonditas Y otra tendida Y voy a poner La última capa De cebolla Con aceite Y ahorita La voy a tapar Rápido Para que se conserve Caliente Todo Y aquí Los voy a dejar Reposar Estas redonditas Que estén bien Suavecitas Bien Bien Ahí está calientito Pues vamos a Destaparlas Las redonditas Mirad Cómo están De calientitas Miren Pues sí Nos vamos A calinar Bien Se ven buenas Si huelen buenas Están buenas Miren Bien 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 Miren Miren Aquí me voy a servir Me voy a servir La mía Voy a probar Esta redondita Pues se ve Muy buena Están tan buenas Que nomás probaran Bien buenas Están Están suavecitas Y buenas Miren Hagan Estas Redonditas Son muy fáciles De hacer Y pues Las rellenan De lo que quieran Son muy buenas Cansan Para toda la familia Miren Miren Aquí tengo Aquí tengo mi aguita Está bien buena Miren Yo me despido De ustedes Ya les hice Estas redonditas Son muy fáciles De hacer El chilo Buen guajillo Le da buen sabor A la masa Y pues Es bueno Hasta para negocio Y ahí los hacen Con Los rellenan Con lo que quieran Pero son muy buenas Yo me despido De ustedes Los quiero Bien Mucho Mucho Sigan Y mirando Yo con ustedes Estoy conmigo Que el sitio Los bendiga Compartan Mis videos Hasta pronto Hasta pronto Miren